En conferencia de prensa, el delantero Javier Hernández afirmó que esta es una oportunidad única para que la Selección Nacional de México sea capaz de superar las fronteras con las que han topado a lo largo de su historia. Desde su perspectiva, más que buscar destacar en el aspecto personal, el chicharito apuntó los aspectos positivos que ha generado el equipo por su actuación en la Copa del Mundo Rusia 2018. Resaltó la unión que existe en todo el plantel del Tri para alcanzar las metas colectivas sin importar si su apoyo es desde la banca. En tanto, el colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, aceptó que pese a que su similar de Suecia es la obligada a salir con el triunfo, el Tri mantendrá su estilo y buscará las tres unidades. Para avanzar a octavos de final de la Copa Mundial Rusia 2018, el conjunto de la CONCACAF requiere de al menos el empate, además que se clasificaría en el primer sitio del Grupo F, Notimex. ¡Gracias!